La gobernación de Caldas socializó con la comunidad la apertura de la pavimentación de la vía San Félix-Salamina, que será una realidad a partir de esta semana. Los habitantes de la región celebraron este gran proyecto, que tendrá una inversión de 23.608 millones de pesos, invertidos en 16.5 kilómetros, y está entre los proyectos viales con más recursos en Caldas. Los sanfeleños conocieron los impactos positivos de la intervención y señalaron que se verá beneficiado el fortalecimiento de la agricultura, la agroindustria y el desarrollo turístico y económico, lo cual facilitará la llegada de los visitantes al Valle de Santa María y sus palmas de cera, además a Marulanda para apreciar la cultura de la lana. El gobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedradita, dijo que con estas obras se avanzará de manera eficiente y efectiva, pasando por el camino de consolidar y concluir la transversal de Caldas. Esta relevante vía unirá la troncal del Cauca con la cuenca del Magdalena y permitirá el desplazamiento por la vía pavimentada entre Felicia, La Merced, Salamina, Marulanda, bajar por Manzanares y finalmente la Ruta del Sol.